Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González de Guiarte del Departamento de Curaduría y en esta ocasión les voy a hablar de un pintor austriaco barroco. Él es Daniel Gran. Daniel Gran se formó en la corte de Leopoldo II. Siempre estuvo vinculado con los Habsburgo y en concreto con el kaiser Leopoldo II. De hecho, fue hijo de uno de sus cocineros, de uno de los cocineros de la corte. La familia Schwarzberg, que es una familia nobiliaria también en Alemania y Austria, lo acogieron bajo su manto y lo protegieron y fueron unos de sus mecenas. Instado por ellos, estudia en Italia prácticamente toda su formación académica la hace en Italia. Y entonces, él estudia en Venecia y vamos a encontrar en su obra siempre esta fascinación por el color veneciano con Sebastiano Ricci. Y también estudia en Nápoles con el maestro Francesco Solimena, de quien hereda este gusto barroco por la profusión de personajes un poco atiborrado, como vemos aquí. Y estas composiciones muy, muy cerradas y como en ese, ahorita vamos a ver como en esta obra que es Santa Isabel de Hungría, Dándole mosna a los pobres, vamos a ver como la composición es en ese. Esta obra es del periodo barroco de Daniel Grant. Daniel Grant va a ser uno de los precursores del neoclasicismo en Alemania y en Austria, pero esta obra es eminentemente barroca. Daniel Grant se caracteriza, entre otras cosas, pues le gustaba mucho pintar frescos. De hecho, algunas de las cúpulas de la Biblioteca Nacional de Austria en Viena están pintadas por él. También decoró el Palacio de los Schwarzberg, que fueron sus mecenas, y la Catedral de Polten, de San Polten. Entonces, estas obras de gran formato. Sabemos que esta obra es más o menos entre 1734 y 1736. ¿Cómo es que sabemos y podemos datar con tanta precisión esta obra si no está firmada? Bueno, pues en principio lo que podemos decir es que toma como base una obra homónima de Francesco Pitoni. Entonces, es una reformulación de una obra homónima de Francesco Pitoni que tiene una composición muy similar. que esta obra de Pitoni es de 1734 y Daniel Le Grand le es concedido un título nobiliario y a partir de 1637 va a firmar como Daniel Le Grand de la Torre. Entonces, como en este periodo es anterior a que él firmara con su título nobiliario que le fue concedido, el de la Torre es un título nobiliario de Lombardía que tuvo auge, este título nobiliario, esta casa nobiliaria en los siglos XII y XIII, pero a él le otorgan este título en el XVIII. Él se convierte en pintor de la corte de Leopoldo II en 1827. Entonces, esta obra sabemos que es de este periodo, de cuando él ya trabajaba formalmente como uno de los pintores de la corte de Leopoldo II. Ahora, ¿quién es este personaje que vemos en la obra? ¿De quién se trata? Pues es Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría es una santa del medievo, por eso la vamos a ver vestida como princesa. Ella fue hija de Andrés II, el rey de Hungría, entonces era una princesa y se casó con Luis de Turingia Gese. Luis de Turingia Gese, ella nació en 1207, en el siglo XIII, principios del siglo XIII. Cuando tenía solo 14 años se casó con Luis de Turingia Gese, que era un Landgrave. ¿Qué era un Landgrave? Era un título nobiliario del Sacro Imperio Romano Germánico al que pertenecía. En ese momento el Sacro Imperio Romano Germánico era gobernado por Federico II de Hofenstaufen. Es importante no confundirlo con Federico II el Grande, el de Prusia. Él es Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XIII. Bueno, pues en 1226, cuando justamente su esposo había partido a la Dieta de Cremona, que era una reunión como de todos los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico, resulta que hay una inundación muy fuerte en Turingia y esto provoca una hambruna y una peste. ¿Y qué hace Isabel en su posición de esposa de Landgrave? Bueno, ella abre las puertas de su palacio en Warburgo, que es lo que vamos a ver aquí, y funda un hospital, un hospital caritativo para que toda la gente pudiera recibir atención en él y ella misma se encarga de atender a los pacientes. Entonces, ella por esta razón se convierte en patrona de enfermeros y médicos. También es un emblema de caridad. En su agiografía cuentan un momento muy importante, que es cuando ella está repartiendo panes o dinero entre los pobres, pero su cuñado, el hermano de Landgrave, se molesta muchísimo al escuchar esta noticia porque cree que está dilapidando el dinero del Estado y va a ir a reprenderla y en ese momento Dios hace el milagro de transformar los panes en rosas y entonces cuando llega el cuñado a reprender a Isabel de Hungría, ella está repartiendo rosas. Aquí vemos a una mujer con un canasto, no podemos distinguir si lo que tiene son panes o son las rosas, posiblemente es un momento, digamos, previo al milagro. Vemos una composición en ese, como en una especie de diagonal, en donde este rompimiento de gloria baja con todos los ángeles, que cobijan la figura de Isabel, que está siendo iluminada de forma directa, el foco de la iluminación lo tiene ella y las mujeres que están más cerca de ella recibiendo su limosna. ¿Qué pasó con Isabel de Hungría una vez que, bueno, que su esposo regresa de la dieta de Cremona? Bueno, pues Luis de Turingia acude al llamado de su rey en la Sexta Cruzada y, lamentablemente, fallece su esposo Luis de Turingia en esta Sexta Cruzada y justamente, bueno, pues Isabel estaba embarazada de Gertrudis de Altenberg, quien a la postre va a ser también una beata, entonces viene de una familia de una dinastía, digamos, de santas. Pero cuando ella rechaza volverse a casar después de que murió su marido y, de hecho, reparte todos sus bienes entre la gente pobre y toma el hábito franciscano de terciaria, que era el hábito que podían portar las personas legas, es decir, que no habían hecho un voto religioso, pero podían tener este hábito y se dedica a la vida religiosa alejada del mundanal ruido y de esta vida de princesa que tuvo y murió de agotamiento físico a los 24 años de edad, muy joven todavía. Es el Papa Gregorio IX quien le concebe la canonización. Ella es patrona, como yo les decía, de enfermeros, de hospitales, es un emblema de la caridad y también es, pues, como su nombre lo dice, también es patrona de Hungría. Bueno, pues, muchísimas gracias. Esta obra de Daniel Gran del barroco austriaco es la que les presentamos el día de hoy y los invitamos a seguir viendo otras obras de santos y de, pues, estas manifestaciones del barroco aquí en Museo Sumaya. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina